¿Les ha pasado que pasa mucho tiempo en el computador y les arde la vista o les lacrimea mucho? Vamos a ver cómo cuidar nuestra vista. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Mann y Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 30 de noviembre del 2018, en nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en la sección de Salud Física, es muy importante cuidar de nuestra salud. Por eso hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es, Emprendedora cuida tu vista. Y hemos dicho en varias ocasiones en estos videos que como Madres Emprendedoras, que somos el principal activo de nuestros emprendimientos, somos nosotras las emprendedoras, nosotros somos el principal activo. Igual también como dentro de nuestra responsabilidad está también cuidar de nuestra familia. Ahora vamos a ver, vamos a ver sugerencias y algunos tips para cuidar nuestra vista. En todo caso, ¿por qué cuidarla? Porque ustedes se han planteado algún momento, si ustedes no tuvieran su visión, si no tuvieran sus ojos que puedan ver a cada momento, en realidad solo pensar un momento y ponerse un par de segundos cerrando los ojos y hacer alguna actividad, cambia completamente el panorama. Eso quiere decir que realmente tenemos un tesoro en nuestras manos, como el resto de nuestro cuerpo y nuestros sentidos, y que debemos cuidarlos. Debemos dar gracias a Dios, a la vida, a quien quieras, al universo, por tener nuestros ojos, y por eso, este video para cuidarlos. Consejos muy rápidos, como obviamente una buena alimentación, productos que contengan vitamina A, como el salmón, la zanahoria, la naranja, el perejil, el pimiento, en fin, muchos más, pero tener una alimentación balanceada ayuda muchísimo a hacer ejercicio, porque en sí el ejercicio como tal ayuda a que todo tu cuerpo esté sano, no fumar, mantener los ojos hidratados. También se sugiere lágrimas naturales que no tienen ningún componente que te pueda hacer daño. Obviamente, si estás constantemente viendo al computador, es importante utilizar una pantalla que tenga protector, bajar el brillo, bajar un poco el contraste, si estás viendo televisión, verlo a una manera distante, evitar los ambientes que tengan mucho polvo, que sean secos. Si sales al sol, obviamente necesitas utilizar gafas y estas tienen que tener protección UV. Importante también descansar, descansar bien, lo suficiente para que nuestros ojos se recuperen. Como madres también, obviamente, el tema del maquillaje siempre lo tenemos al día, pero es importante en la noche limpiarnos bien, desmaquillarnos bien el maquillaje. Para temas de irritaciones, si es que se diera el caso, ayuda muchísimo a hacer lavados con té de manzanilla. Y claro, también se recomienda visitar periódicamente al especialista, incluso para hacer una campaña preventiva antes de que tengas molestias. Y todo eso también aplicarlo tanto para ti como para tus hijos. En todo caso, hasta aquí el video de hoy, muy cortito. Si quieres profundizar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en iVoox y en iTunes. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete. Y también invitarte a que visites katiaman.com, donde próximamente encontrarás los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Recuerden que los cursos son online, ya lo pueden visitar. Pueden ver también acá los resúmenes de los podcasts, de los videos que estamos haciendo. Así que las espero. Nos vemos este lunes con otro video. Chao.